Uy, no sé por qué, pero es que llevo aquí toda la mañana trabajando y me está entrando antojo de palomitas Me apetecen muchísimo palomitas, no sé si dulces o con mantequilla, pero bueno Voy a hablar con los chicos, que seguro que les apetece Estos se apuntan siempre a cualquier cosa que tenga que ver con comida Seguro que están en el salón, efectivamente ¡Ay, la tuve está guapísimo! ¿Te imaginas que hacemos eso con Elías? Eh, hola chicos Eh, hola Eh, ¿por qué estáis viendo un programa sobre fundir hierro y he oído a Masi decir ¿Te imaginas que hacemos eso con Elías? No No, porque eres un yunque, bueno, hoy no, pero... No, no es lo que parece, no es lo que parece Masi, ¿cuál reto de likes? El reto de likes, Elías, que todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale, vale, bueno, vale, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos ¿Qué has dicho, Masi? Forjado a fuego Forjado a fuego el programa, ¿no? Este que estabais viendo Y el yunque Ah Masi, no es gracioso que te metas con Elías, te lo he dicho ya Vale, a ver, bueno, chicos, da igual, da igual Dejo de lado que me estéis amenazando de muerte, supongo Pero es que me ha entrado un antojo Estaba trabajando y... ¿Sabéis cuándo os apetece mucho una cosa? Sí Pues me han apetecido palomitas ¿Palomitas? Palomitas, sí ¿Palomitas de maíz? Pues no sé si... Palomitas de maíz Palomitas de maíz, pero no sé si dulces o con mantequilla ¿Cómo os gustan más a vosotros? A mí, sinceramente, me gustan más dulces Dulces A mí, yo creo que soy más de mantequilla también normales Como Masi No, escúchame, mira, las que tienen como los colores estos Esas son las dulces, ¿no? Estas suelen ser las dulces Las de miel no, ¿eh? O las que te he hecho O sea, las de caramelo no, las de caramelo no me gustan Vale, os invito a palomitas si me acompañáis Vamos a por ellas ¿Sí? ¿Os apetece? ¿Venga, y a lo mejor me quedo viendo un rato con vosotros también forjado a fuego? ¿Está chulo ese programa? ¿Lo he visto alguna vez, eh? Bueno, sí, ya hemos ideado, la verdad, Lina Sí, venga, venid conmigo, anda Vamos ¿Queréis nuevos armamentos? No, no, queremos palomitas Y vamos a por palomitas Bienvenidos a la ruleta de pistolas De la ruleta de pistolas No, 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 no Señor Ardilla, Señor Ardilla ¿Qué le pasa? No estamos en directo, ¿no? Lo vive Sí, estamos ya en directo Vale, a ver, es que le explico Yo estaba trabajando Simplemente hemos hecho un pequeño break ¿Eh? Un pequeño descanso de, nada, media horita Porque vamos a ir a por palomitas Y voy a ver un rato la televisión con mis amigos ¡Me da igual! Ya, ya sé que te da igual Pero es que no, no tenemos tiempo, Señor Ardilla Sí que tenéis tiempo para participar en esta maravillosa ruleta Bueno, bueno Porque si no participáis, moriréis Vaya, bueno Veste, tenemos tiempo, ¿a que sí, Lina? Sí, sí, sí Tiene un poder de convencimiento esta Ardilla, increíble Y luego vamos a volar palomitas, Lina Vale, vale, sí Luego, si hay tiempo, vamos a por las palomitas Vale, bueno, ¿de qué era...? ¿Ya estás mirando todo, Nacho? Ahí está ¡Sí me gusta! ¡Rapidito! Es verdad, vale Pues pillo cargadores por aquí Yo me llevo el arco Y quiero ser yo que tire, ¿vale? Vale, pues he pillado una pistola también cada uno Con los cargadores, Masi ¡Efectivamente! Vale, voy a recargar Así es Sí Obtendréis Nuevo armamento Nueva pistola ¡Sí, señor! Vale, vale Bueno, pues, chicos Preparaos, ¿eh? Porque esto tiene pinta Si ya nos dan pistolas desde el principio Es que tiene que ser chungo Vale, Nacho Pues dispara Venga, a ver Vamos a por el primer color A ver ¡Epa! Vale, Rosa Rosita, Rosita ¡Venga, vamos, vamos! Hay que darse prisa ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que va a haber enemigos duros seguramente Así que voy a abrir la pistola No, voy a abrir la puerta Nos alejamos y empezamos a disparar ¿De acuerdo? Ok Vale Vale Aunque me da miedo Imaginaos que han puesto a alguien inocente No, hombre Bueno, vale, Masi Apunta, apunta tú también Que voy a abrir ya, ¿eh? Ahí está A la de tres Una, dos y tres Ahí está Son militares, ¿eh? Son militares Cuidado ¡Pues, chicos, vamos! Vale Hay que... Creo que tenemos que ahorrar munición, ¿eh? Porque no tenemos tampoco demasiada No sé cuántos hay Pero bueno, de momento Yo creo que hay muchos, ¿eh? Yo creo que hay muchos Tenemos cargadores, Elías Tranquilo, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, si vamos con calma y por orden Vale Les podemos matar Isi Porque les quitamos vida y no se regeneran, ¿eh? Es verdad, es verdad Tienes razón, tienes razón Vale, yo creo que sí Que tenemos cargadores de sobra Gracias, Ardilla, ¿eh? Por lo menos nos han dado materia De nada ¡Sois mis concursantes favoritos! Ya, ya Porque somos lo único Sí, somos los mismos Esa es, esa es, chicos Qué buena Oye, lo estamos haciendo muy bien Me parece a mí, ¿eh? Demasiado bien Para la siguiente ¿Rompo la puerta o no? No sé Yo la rompería, la verdad Vale, vale, vale ¿Podemos romper la puerta, no, señor Ardilla? Eso lo cubre el concurso Vale, vale Sí, no vaya a ser que luego me llegue una factura a casa Toma, toma No te preocupes No te preocupes ¡Uy! Cuidado, Masi Me te he dado, creo Vale, 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 vale ¿Vale? Como pega, como pega, Alan Gluck Voy a entrar, Elías Recargo ¿Vale? A ver, cuidado Todavía quedan cinco o así, me parece ¿Vale? Vale Limpio ¿Ya está? ¿Has acabado con todos? Limpio, sí De acuerdo, hay un cofre Creo que este es el siguiente armamento del que nos hablaba, ¿eh? A ver ¡Oh! MP5 esta vez, ¿eh? Vale, pues pillamos una hilera de cargadores también A ver, a ver Voy a ir recargando ¡Oh, la, la! Está bastante bien, ¿eh? Voy a coleccionar todas las armas que nos vayan dando Vale, a ver, no Me las voy a poner en orden A mí esta arma me gusta mucho La MP5 está muy chula, ¿verdad? Un subfusil Tiene munición para Bellum de 9 milímetros Nacho Eso es cierto Y puedes seleccionar si quieres que sean balas de camisada, balas trazadoras Para Bellum Vale, ardilla, hemos completado ya la primera Vamos a por la siguiente, ¿vale? Lo estamos haciendo bien, ¿no? ¡Perfecto! Pues claro que sí, siempre lo haces bien Venga, dale, dale Nacho, a ver cuál es el siguiente Ya hemos hecho el rosa ¡Uh! Verde ahora Vale, espérate un momento, ¿eh? Voy a dejar la puerta abierta de la rosa para saber que la hemos completado ¡Qué mona! Vale, ven ¡No! ¡Eh! 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 Te he visto, ¿eh? ¡Yo como corre! Te he visto, ¿eh? Nacho Perdón, perdón No vuelvas a hacer eso Vale Uy, 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 uy Ya se asoman las manitas Vale, ¿qué hacemos? Abro esta vez O sea, rompo la puerta Sí, rompes Vale, apuntad, ¿eh? Apuntad Vale, rompo a la E3 Una, dos y tres Ya está ¡Oh, la virgen! ¡Madre mía! Cuidado, cuidado, cuidado Vale, estos son más avanzados que los otros Y son... Vale, estos son como que... Son como soldados así del... Del... ¡Uy, va! Dios mío, que se han venido aquí conmigo a casa y todo Del FBI parecen, ¿verdad? Sí, parecen de las fuerzas especiales Swats, ¿verdad? Sí, Swats o FBI o algo así Bueno, de hecho... Los Swats trabajan también con el FBI, ¿eh? Ojito, cuidado ahí Oye, pero... ¿Los Swats en España son los... Geo? Eh, sí, los Geo sería el equivalente Cada país tiene su nombre ahí de fuerza especial Vale, quedan todavía por dentro, ¿eh? Tened cuidado Yo no tengo fuerza, pero... Me dijiste que yo era especial No, pero no tiene nada que ver con eso, Nacho Ah, vale Vale, ya está Hemos acabado con todos, creo, ¿eh? Ha sido... Te lo confirmo Ahí estaba Ha sido una buena táctica esto de romper la puerta Limpio Lo único es que salen demasiado desperdigados Vale, veamos cuál es la siguiente... La siguiente arma AK-47 Uh, me encanta ¡Let's go! De mis armas favoritas, ¿eh? Elías, una consulta ¿Puedo dejar aquí la pistola y los cargadores de pistola? Eh... Yo las estoy coleccionando No, mejor llévatelas Llévatelas, Nacho Porque después me sirven a mí Para guardarlas en el laboratorio y en los búnkers Claro Vale, ya tenemos la siguiente arma Ardilla Nos ha tocado una AK-47 Munición de 7,62 Increíble ¡Perfectísimo! Que sepáis que tendréis un regalo especial al terminar esto ¡Let's go! Porque sabéis mucho Muchas gracias, muchas gracias Vale, venga, pues dale a la siguiente, Nacho A ver cuál es el siguiente Hemos hecho el rosa, el verde Y nos toca... Guácala El azul Guácala Venga, por el azul Vale, esta vez creo que no voy a abrir... O sea, no voy a romper la puerta La abro como antes, ¿vale? Vale Es que si no han salido demasiado disparados, ¿verdad? Salen ahí como... Sí, y recordad que este arma se va mucho, ¿vale? Con control de disparito Sí, eso es, eso es Más si no vacíes el cargador porque hay que tener el control del retroceso, ¿de acuerdo? Vale, perfecto Venga, a la de tres abro, ¿eh? Una, dos y tres ¡Uno! Vale, estos son como soldados estadounidenses, ¿no? Parecen marines, creo Puede ser que sean marines, ¿eh? Ah, a lo mejor es como... Un chiste, ¿no? De azul marino Así, marines, no sé No lo sé, podría ser, podría ser Popeye el marino Popeye el marino soy Tan, tan Era así, ¿no? Tan, tan Pero no me acuerdo de la canción como tal Tariro, 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 tariro Vale, me encanta la AK-47, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Elías, voy a hacer una sobrada ¿Qué vas a hacer? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, Nacho Quita, quita, quita Que si no, no puedo cubrirte Y se me va el arma muchísimo Que va, que va Sí, sí Voy a intentar vaciar un cargador entero Para que vea la gente como se va el arma, ¿eh? Mira Uy, Dios mío, ¿ves? Sé que es muy difícil de controlar Bueno, bueno Bueno, apuntando a Pekín No, no Le he dado a alguno también, ¿eh? Ya queda menos, chicos Vale, yo creo que ya quedan como tres o cuatro, ¿eh? Dentro, efectivamente Vale, 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 vale Bien Vale, hay que meterse Hay que meter... Voy a intentar entrar, ¿eh? Cubridme, un momentito Vale, dale duro ¡Oh! Uy Espérate Cuidado, ¿eh? Vale, ahora, ahora, ahora Entro Toma, 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 toma Desde la cadera, ¿eh? Desde la cadera Madre mía Vale Ya está, ¿queda alguno, Nacho? Sí Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vale, ya está Disparale, disparale Vale Uf, madre mía Menos mal Menos mal Vale, voy a dejar esta arma recargada también A ver, ¿cuál nos tocará ahora? Ahora nos toca... ¡Uh! Ametralladora, ¿eh? Una... Una M240... Eh, 249 ¡Sau! Increíble Increíble ¡Mama! Vale, pues pillamos cargadores de estos de tambor también A ver... Está muy chetado, ¿eh? Madre mía Vale, recargar, ¿eh? Que este arma tarda lo suyo en recargar Cuando alguno... El arma hace buena música, ¿eh? Cuando alguno esté... Claro, por lo del tambor Cuando alguno esté reloading Tenemos que cubrirle, ¿de acuerdo? Vale, ardilla Ya lo tenemos ¡Perfecto! Solo nos queda una Vale, es verdad Solo nos queda una La naranja Apunta a la naranja Nacho A eso voy, amigo Mira Tan, 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 tan Vale, vale Tienes buena puntería, ¿eh, Nacho? Vale Voy a abrir... Voy a abrir esta puerta, ¿de acuerdo? Así que, atención Si nos han dado ametralladoras A lo mejor tenemos un enemigo bastante tocho Así que, apunta, Masi Apúntele bien Vale, abro, ¿eh? A la de tres Una No ¿Rompo la puerta esta vez? Voy a romper Rompe, rompe Una, dos Y tres Cuidado, ¿eh? Con esta que también se va bastante ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Uy, va! Estos son como soldados futuristas, ¿no? Cuidado, 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 cuidado Que creo que estos llevan chaleco tocho, ¿eh? Pues tiene pinta porque no mueren, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uy, Dios mío! Se me ha ido el arma a Pekín ¿Vale? 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 ¡Buenerías! Bien, 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 bien Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Me parece Dale, dale, dale Nacho, a eso nos los bajamos, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, ¿cómo vas? ¿Quién ha matado a un animal? Me cierro los cuantos Pero estoy recargando Vale, estoy recargando yo también, ¿eh? ¡Madre mía, ardía! Estos están complicados ¡Estos son los más complicados! ¡Sí, señor! ¡Cuidado, Nacho! Entro, ¿eh? Voy a entrar Voy a entrar y disparo desde la cadera ¡Una, dos y tres! ¡Venga, vengo, 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 vengo! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Vaya locura de arma, tío! ¡Madre mía! Vale, voy a recargar para dejar el arma recargada ¡Uy, Dios mío! ¡Qué locura, verdad! Me ha gustado mucho esta ¿Cuál será la última? Ni idea, porque después de esto, ¿qué toca? A lo mejor es un bazooka Es verdad, si ya no nos... ¡Eh, sniper! ¡Sniper, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! Sí, 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 sí No me cabe ni toda la munición, yo creo No me cabe Voy a dejar la puerta por aquí Dejo esto Yo también pongo la puerta Y, por ejemplo, pues este cargador Vale Vale, recarguemos Ok Oye, está chulísimo este sniper Vale, señor Ardía ¿Y ahora qué hacemos? Perfecto Pues el regalo principal eran las armas Pero... Nos las podemos quedar, ¿no? Como os habéis portado Claro que sí Pero como os habéis portado súper bien Y habéis soportado muchísimo Se me ha disparado sola Ah, vale, perdón, dime Habéis soportado muchísimo a este gran programa Ajá Tendréis el regalo especial Que es la posibilidad de matarme ¿En serio? ¿Cómo que es la posibilidad de matarte? ¡Por fin! ¡Sí! Pero a mí me da un poco de pena Es que le he pillado hasta cariño Pero, pero, ¿qué dices? Pero que a ti me da rabia Ah, vale, vale No te preocupes Vale, vale Vale, pero ¿y qué hacemos entonces? Te matamos y ya Pues a la de tres, ¿vale? Vale Espera un momento que apunto Uy, se puede ir a ver y todo Madre mía Vale, estoy apuntando Así evitaréis también ¿Sabéis qué? ¿El qué? Que haya más ruletas Así que está en vuestra mano A la de tres, ¿vale? Vale Venga ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Eh, pero ¿qué? ¡Eh! ¡Eh! Que ha desaparecido ¿Quién lo ha matado? ¡Eh! ¡Narie! Ha desaparecido ¿Por qué? ¿Nos ha troleado? ¿Cómo? Eh... ¡Nos ha ativado! Bueno, al menos tenemos armas ¡Bro! Oye, bueno, bueno A ver, dentro de lo malo No está mal Hemos conseguido armas Hemos permanecido vivos ¡Nacho! Te estoy viendo Te reviento la nuca, ¿eh? Estabas apuntando a la cabra No Te he visto Te he visto No ¿Sabes qué? Te has quedado sin palomitas Pero... Te has quedado sin palomitas ¡Nacho! Nacho, te disparo, ¿eh? No la veo Pues al caballo ¡Wow! Se lo ha ganado Así Ayúdame a recoger todas las armas Anda ¡Suscríbete al canal!